El paradero de Muammar, Gaddafi, se desconocía aún horas después de que la OTAN bombardeara el complejo, que es sede de su régimen. El mandatario no se encontraba allí cuando por lo menos dos misiles destruyeron su oficina y biblioteca, causando también daños considerables a un gran salón de recepciones. La televisión libia estatal mostró imágenes de civiles, entre ellos niños presuntamente heridos en el bombardeo. Un oficial de seguridad presente en el lugar había reportado solo cuatro personas con lesiones leves. En cualquier caso, las operaciones aéreas de la coalición han golpeado al gobierno de Trípoli, pero no han logrado impedir el asedio de Misrata, la ciudad portuaria de unos 300.000 habitantes, donde los rebeldes llevan dos meses resistiendo el ataque militar de Gaddafi. Precisamente el bombardeo del complejo de Bab al-Asisia este lunes sucedió a un fin de semana especialmente sangriento en Misrata, que dejó 32 muertos y decenas de heridos. La agencia británica Sky reportó que soldados capturados por las fuerzas rebeldes se han identificado como extranjeros. Este hombre afirma haber llegado de Sudán y tener órdenes de quedarse aquí y no dejar que nadie salga, dice. Los pobladores de la ciudad, por su parte, se quejan del asedio y de los brutales ataques gubernamentales. Mofta Zain, vecino de un barrio residencial ametrallado por el ejército, la madrugada del lunes, relata que dos familias perecieron en el cañoneo cuando intentaban escapar en auto. Otros informes citan por lo menos cinco víctimas mortales pertenecientes a una sola familia y diez en total. En un país dividido entre el gobierno de Trípoli al este y la oposición en el oeste, la lucha por el control de Misrata ha cobrado cientos de vidas y se ha convertido en el centro de la atención mundial. Es así que las imágenes de la población civil a merced de tanques y cohetes siguen provocando llamamientos internacionales a una escalada de la OTAN. El mandato dictado por Naciones Unidas es, ante todo, proteger al pueblo libio. Silvia Font, Televisión Martí.